La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la Radio Podcast Siempre Putin asegura que lo votó hasta Zelensky Feinjó insiste en que, en realidad, él tuvo más votos Ignacio Escolar recibe una notificación de la Comunidad de Madrid comunicándole su inminente ingreso en una residencia Os vamos a triturar la comida, veréis que bien, ha aclarado Miguel Ángel Rodríguez Además, Ayuso ha recordado a la SER que ya tiene 100 años y es muy viejita El piloto de un avión pide a los pasajeros que dejen de aplaudir porque el aterrizaje ha salido bien de pura potra Admite que el aterrizaje le ha pillado en el baño y se ha enterado de que estaban en tierra precisamente por los aplausos Tras 50 años de relación Una pareja es capaz de comunicarse exclusivamente con ronquidos Nosotros lo llamamos código morsa, dicen Un teleoperador consigue convencer a David Broncano de que se quede en Movistar El presentador ha aceptado porque le ofrecían 500 minutos de llamadas gratis al extranjero Un profesor de filosofía que encargó ayer un trabajo para mañana obligado a aceptar el argumento de que hoy aún no es mañana Encima el trabajo es de lógica, reconoce el maestro Elton John ya tiene lista la adaptación de Candle in the Wind para Kate Middleton El cantante dice que la versión de Meghan Markle se la encargaron hace ya año y medio Una anciana de 93 años sospecha que su novio arqueólogo de 37 no está con ella solo por amor Dice que está loco por mis huesos y creo que es literal, sospecha la anciana Los políticos españoles alertan de que si se siguen destapando todos los casos de corrupción no quedará nadie para gobernar el país Al final los tendremos que triturar, advierten a los ciudadanos Pablo Iglesias irrumpe en el Congreso ofreciendo mojitos Che Guevara Se sienten, coño, que ahora les sirvo, ha exclamado Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita